¡Muy buenas amigos y amigas de Planeta Sports! Soy Jordi Gil, bienvenidos, bienvenidas aquí a vuestra casa, a planetadeporte.es Bueno, hoy tenemos diversas noticias. Unas propias del programa, hemos inaugurado lista de reproducción en Planeta Deporte Radio, en el canal Planeta Deporte Radio. Es decir, si buscáis Planeta Sports en YouTube, aparecemos nosotros. Y si ya estáis en Planeta Deporte Radio, disfrutando de los diferentes programas de la casa, allí nos encontraréis. A partir de ayer, todos los programas estarán disponibles también en YouTube, al margen también, obviamente, en Evox, que es donde estamos siempre. Venga, vamos con Rafa Nadal, que ayer no pudo superar a Pablo Cuevas, pero puso todo lo que hay que poner, tanto de talento, de intensidad, de motivación, ilusión, todo. Si ayer Rafa Nadal perdió en el abierto de Río de Janeiro, fue porque el rival estuvo un poquito más acertado. Tres horas y media de partido, 6-7, 7-6 y 6-4. Un partido intenso, competitivo al máximo y un placer para todos aquellos que nos gusta disfrutar del tenis. Bueno o malo, pero ayer fue del bueno. ¡Qué partidazo! Bueno, Nadal sigue 5 en el ranking ATP. Eliminado dos veces consecutivas en semifinales, la semana pasada en Buenos Aires, ATP 250. En esta ocasión de Río, ATP 500. Pero lo importante no es que ha caído en semifinales, lo importante es que Rafa Nadal, bajo el punto de vista, está mejor. Está mejor que en los últimos meses. Se le nota con unas ganas inmensas de regresar a lo más alto, de vencer a rivales. Rafa Nadal, yo no sé si podemos decir aquello de está de vuelta. Bueno, es que nunca se ha ido. Pero por otro lado, está de vuelta en su mejor forma. Evidentemente que no. Hemos visto a Rafa Nadal hacer cosas, bueno, hacer barbaridades en la pista de tenis. Es uno de los más grandes de este deporte. Pero, pero, seguramente sin estar a ese nivel en el que estuvo durante muchos años, el Rafa Nadal, que hemos visto en Río de Janeiro, se acerca. Se acerca poco a poco, paso a paso, a nivel de físico, a nivel de confianza, a nivel de voluntad, de querer, de determinación. Y esto, esto es muy importante. Porque no vas a lograr ser el número uno o uno de los tops que tiene opciones a ganar, por ejemplo, a ganar a Djokovic. Si no te lo crees, y Rafa Nadal se lo está empezando a creer, ahora bien, sería precipitado decir que ya está. Que Rafa Nadal ya ha vuelto, y que cuidado con Djokovic, que Djokovic lo va a pasar mal. No. A día de hoy, Nadal todavía tiene que trabajar mucho y recorrer un camino. Pero lo va a hacer. Porque ahora sí que está en ello. Ahora sí que quiere hacerlo. Y a Rafa Nadal, difícilmente, se le va a parar. Se le va a parar, a no ser que llegue una molestia física, una lesión inoportuna, etc. Ahora sí que podemos decir que Rafa Nadal tiene opciones de competir en Roland Garros. Que es lo que yo quería decir. Roland Garros, esta palabra. Es la que a mí me hace ilusión. Quiero volver a ver a Rafa Nadal en semifinales. En la final, y si es posible, ganando el abierto francés. Es el objetivo de esta temporada. Al menos para mí, evidentemente. Nadal quiere ganarlo todo. Quiere ser el mejor. Quiere recuperar el número uno. Pero, honestamente, el número uno no es tan importante. Lo importante es competir. Y, si hablamos de un torneo específico, bajo el punto de vista, volver a estar allá en Roland Garros. Demostrando que sobre tierra no hay y no habrá mejor tenista que el Mallorquín. Bueno, amigos y amigas de Planeta Sports y de Planetadeporte.es. ¿Qué opináis de Rafa Nadal? ¿Pensáis que ha vuelto? ¿Pensáis que puede volver a ser ese supercampeón? Que noqueaba a los rivales uno detrás de otro con su intensidad y talento. ¿Pensáis que este año, sí, Rafa Nadal optará al título de Roland Garros? Bueno, podéis compartirlo, como siempre, en planetadeporte.es y en nivos.com. Y desde ayer, también lo podéis hacer en YouTube. Ya sabéis, el nuevo canal, Planeta Deporte Radio. Y en la lista de reproducción, la nuestra, pues, Planeta Sports. Nada más, amigos y amigas, un saludo. ¡Hasta luego!